Entre las actividades más importantes de la rural estuvo la jura de los silla argentino en sus diferentes categorías. La misma contó con la visita de un jurado internacional invitado, que estuvo presente durante todo el evento. El señor Bernat Le Courtois, actual presidente de la Asociación de Criadores de Silla Francés y propietario del Aras Brugle Mall. Este año hubo dos novedades en el certamen. Por un lado, la evaluación de padrillos durante la exposición, modalidad que fue implementada a partir de este año para los reproductores machos, cuyos propietarios se interesan en obtener una calificación integral de los mismos. Y además un campeonato de salto suelto en manga, exclusivo para productos de 3 y 4 años. Estamos con Bernat Le Courtois, jurado internacional de extensísima trayectoria y su traductor Estela. Queremos preguntarle cuál fue el nivel de ejemplares que vio en toda esta exposición. ¿Qué características morfológicas distintivas tiene que tener un campeón de raza? ¿Qué tan importantes son los aplomos a la hora de elegir un campeón de raza? Bueno, los aplomos son un de los criterios. No he visto dos que con los aplomos catastróficos como he visto en otros países del Sur. Un elevado donde hay buenos aplomos es un de los criterios para saber si los eleveurs son profesionales en el alma. Un buen eleveur attache de la importancia a los buenos aplomos. La longévidad sportiva de un cheval es en parte en la calidad de sus aplomos. ¿Qué diferencias hay en cuanto a la evaluación de un caballo ya adulto y de un potrillo? ¿Qué diferencias hay en cuanto a la evaluación? ¿Qué diferencias hay en cuanto a la evaluación? D'abord, en un primer tiempo, se seleccionan los animales que tienen el mismo age, en la misma categoría. Entonces, se seleccionan los mejores de esa categoría. Ensuite, se seleccionan los mejores de esa categoría. Después, se seleccionan los campeones para los campeones de los campeones de los campeones de los campeones con los ágeos. Pero los campeones pueden ser inégados porque algunos son primer en una clase donde están todos los campeones. Después, se seleccionan los campeones con el caballo que tiene la mejor construcción, que sea su áge, porque su caballo no va evolucionando en un buen sentido o en un buen sentido. Si el caballo es bien construido o mal construido. Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias por visitar la Argentina. Gracias a ti. Gracias. Estamos con Sebastián Rómbola, dueño del Aras El Millenium. Queríamos preguntarte cuáles fueron los ejemplares que presentaron en esta expo y cuáles son sus características. Bueno, primero buenas tardes. Hemos presentado cuatro productos, dos de dos años cumplidos que hicieron la jura de Salto en Manga y la jura Cabresto, que bueno, esos dos productos anduvieron muy bien. Uno es HG Donatello, que quedó tercero en su categoría, y HG Diabla, que quedó segunda en su categoría, y pasó, bueno, a lo que sería la final, que a la final no clasificó, pero perió el puesto reservado gran campeón NBA, aunque lamentablemente no lo ganó. Después vinieron dos potillos de dos años, también nacidos en enero, que no entearon en la jura de Salto en Manga, pero ganaron, cada uno ganó en su categoría. Esos son los productos que vinieron acá a la exposición Nuestros Caballos. Y antes de venir, de llegar a Nuestros Caballos, ¿cuál era la expectativa de la presentación de estos caballos? No, bueno, la expectativa, es muy difícil definir una expectativa, y más cuando hay un juez, que no se conoce a los gustos de los jueces, pero sí, eran estas y capaz un poquito más. Pero bueno, lo importante es que los caballos se mostearon bien saltando en la manga, y todos los caballos en Cabresto se mostearon muy bien, a pesar de que, bueno, la primer jura de Cabresto no se pudo hacer en la pista convencional, por un tema climático, que llovió el día anterior y se tuvo que hacer en el asfalto. Contanos un poco del Aras del Millenium, qué actividades tienen para este año, cuáles son los objetivos. Bueno, los objetivos son los mismos que todos los años, años, tres años, ir mejorando el nivel de la cría. Va a haber caballos en training como todos los años, uno de ellos va a ser la yegua B&M High Star, del Aras Winkles y High Highlander, que hoy en día el allígua que el Aras tiene más avanzada deportivamente, y que esté haciendo las pruebas de 1.40 en la monta de Leandro Moschini. Después, bueno, seguir manteniendo el training con los otros caballos, irlo mejorando. Calculo que va a haber siete caballos. Bueno, muchas gracias y lo mejor para este año. La próxima semana, más actividades en nuestros caballos y toda la actualidad ecuestre a tu alcance. Y ahora nos despedimos con el video semanal de YouTube. Compartinos en Facebook tu video recomendado y nosotros lo publicamos aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!